De un grande de la música a un grande del deporte argentino, vamos a hablar con Jorge Elgueta, nuestro comprovinciano, nuestro compatriota, el gran técnico argentino que en estos momentos está trabajando allá en Baray, por los Emiratos Árabes. Querido Jorge, qué gusto me da saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Raúl. Buenas tardes para la audiencia. Un saludo muy grande, saludarlo desde acá, 1 y 20 de la mañana. La verdad que feliz de estar de nuevo con vos en tu programa. Bueno, y feliz obviamente por todo lo que estás viviendo, por este campeonato logrado con tu club particularmente y ahora se vienen objetivos muy importantes para vos, que es la selección nacional de ese país. Contame lo que fue este título de campeón. Bueno, la verdad que fue algo increíble porque trabajamos duro, realmente fueron siete meses y medio de trabajo. Fui a la Copa Asiática, salimos cuarto en la Copa Asiática de 14 equipos, y la verdad que, bueno, el reconocimiento del buen trabajo ha hecho que una vez más pueda dirigir esta selección. Es la tercera vez que estoy en este país, vine en el 2015 con la selección nacional de Baray en la primera vez. Fui campeón del Golfo Pérsico con ellos y después volví en el 2017 al Club Nazma de Nazma Club. Fui campeón con el club y, bueno, hoy volver y salir campeón con el Al-Hali también para mí es algo increíble. Así que, gracias a Dios, feliz, feliz por esto que me ha pasado, me estoy viviendo y sobre todas las cosas por el desafío que se viene ahora, que es la selección nacional, tres torneos importantes en junio, octubre y noviembre. Ajá. ¿Qué tipo de torneos vas a tener que enfrentar con esto de la selección nacional? Bueno, nosotros tenemos la primera competencia que se juega acá, que es la competencia para la BNL, que es el Challenger Asian West, que se juega acá en Baray del 2 al 9 de junio. Después jugamos en octubre, jugamos la Copa del Golfo, que juegan todos los países del Golfo Pérsico nada más. Además, en el Challenger Asian se juega aproximadamente 14 selecciones, donde viene India, Pakistán y varios más, y todos los países a su alrededor. Y después, el último torneo que tenemos es el Arábigo, que son los países que participan en todos los países de Arábigo, que se juega también en Baray. Así que, contento, contento, porque es un lindo desafío y la verdad que con ganas de trabajar. Jorge, y haciendo una figura comparativa del nivel del volei de Baray, por ejemplo, comparativamente con Argentina, ¿cuáles son las diferencias? ¿En qué nivel estamos nosotros acá, con la famosa Liga Nacional, que vos seguramente conoces, porque has dirigido y has jugado también, a lo que estás viviendo allá? Bueno, lo que pasa es que hay una gran diferencia. Acá es 100% profesional, los jugadores, la mayoría de ellos trabajan, así que hay que darle un rédito en ese sentido, a comparación de la Argentina, que por lo general son todos profesionales. Pero el nivel de juego, sacando los cuatro mejores equipos de la Liga, el nuestro, por ejemplo, los dos, tres primeros de acá, pueden jugar tranquilamente en la Liga Argentina y son muy comparables entre los dos. La única diferencia por ahí, que son mucho más explosivos, mucho más fuertes físicamente, y en la Liga Argentina, por ahí, se juega un poco más táctico, un poco más técnico que lo que es la Liga Asiática. O sea, que eso de táctico y técnico hace que el nivel sea un poco más elevado, acá en Argentina, por ejemplo? Sí, sí y no, porque hay cosas fuertes, hay cosas que rescatar, que son muy buenas, la parte, como te dije, la parte física, que por ahí el argentino físicamente lo sabemos muy bien, te lo digo por propia experiencia, no somos naturalmente de gran tamaño y físicamente nos ha costado, pero bueno, creo que nos ha caracterizado nosotros el borde argentino por una realidad, a comparación del mundo, que hemos aprendido, que son varias escuelas y una de ellas es la parte técnica y la parte táctica, donde jugamos mucho más a tener un, que le llaman muchos, el volumen de juego y a jugar al mani afuera, a defender mucho y demás. Acá se juega mucho más al sacar, rotar rápido, saltar mucho, pegarle fuerte a la pelota y bueno, son cosas que la comparás con otra en el cual a mí hoy, después de tanto tiempo, me ha dado la ventaja de implementar ese poco argentino en este equipo y eso me ha dado la posibilidad de hoy estar como al cargo de la selección nacional de Bahrena. Y se puede hablar en el futuro, ¿no? En un futuro, no sé si inmediato o inmediato, de un posible comercio de transferencias de los jugadores argentinos hacia allá, por ejemplo, a ese país asiático. Sí, de hecho han venido, muchos jugadores han pasado por acá, bueno, de hecho yo fui el primero cuando jugaba de venir a este país como jugador y a continuación mía con 16 años lo traje a Rodrigo Quiroga, vino conmigo a jugar también a Nachma Club, después vino el flaco de Pají, han venido varios argentinos a jugar acá, yo te digo eso porque son sanjuaninos y todo el mundo lo conoce, saben quiénes son, pero vienen muchos. La diferencia con respecto al golfo pérsico es que los nativos de acá, de Bahrein son mucho mejores motrizmente y técnicamente que los del golfo. Entonces, por ejemplo, Qatar, que también tiene conduciendo esa selección un argentino que es Camilo Soto, ellos tienen por lo general, son todos jugadores de afuera con pasaporte catarí, entonces es mucho más fácil porque son extranjeros, viven del vole y es distinto. Hoy, Kubei, por ejemplo, también va a tener un argentino que es Julián Álvarez y la verdad que hay muchos argentinos que entrenadores que andamos por estos países y bueno, que tenemos esta posibilidad de dirigir algunos clubes y otras selecciones. A mí me ha tocado dirigir el club, voy a dirigir la selección y si Dios quiera voy a terminar con un club. Qué bien, qué bien, Jorge, qué bien. La verdad que te felicitamos. Contame lo que fue para vos esa consagración con esa impresionante tribuna repleta coreando tu nombre, vos con la bandera argentina, o sea, me parece que fueron momentos realmente muy emocionantes. Para uno que lo ve de afuera y que pudimos ver el video, fue emocionante y me imagino para vos, ¿no? Sí, siempre, siempre tratar de llevar a la Argentina a lo más alto para mí ha sido un orgullo. He estado 14 años defendiendo la camiseta de Celeste y Blanca como jugador y hoy estar en otro país y representarla como entrenador y poder lograr algo que vos trabajaste sacrificadamente todos los días con tus jugadores es realmente muy bueno. Eso de todo por la importancia. Nosotros perdimos la final de la liga con Darkly, el segundo equipo de acá que la ganó el año anterior y la que hemos ganado es la Copa del Príncipe donde el Príncipe viene a... él nos entrega la... nos corona a nosotros como campeones de la Copa. Entonces, te podrás imaginar el significado que es para nosotros y para la gente que el Príncipe vaya a un partido de gole y te entregue la Copa. Entonces, ese valor y ese significado es muy grande. Pero bueno, como te digo, fueron tres competencias, dos finales, una Copa del Príncipe, cuarto en la Copa Asiática. La verdad que no me puedo quejar, ha sido un año muy, muy positivo deportivamente. Para ir finalizando, Jorge querido, ¿cómo se pinta tu continuidad además de la selección que me dijiste más o menos hasta un poquito más allá de mitad de año? Después, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Tenés continuidad en el club? ¿Volvés al país? ¿Volvés al país? Yo voy a, ahora estoy en conexión, ha terminado mi contrato con el club, yo pertenezco a Las Lali de Bahrein, ha terminado, pero tengo continuidad con el club, así que ellos me autorizan a mí para poder ir a la selección, me han dado una autorización con la Federación y la Asociación del Volevole de Bahrein, así que yo voy a dirigir ahora, terminamos el 9 de junio, así que calculo que el 15 voy a viajar para San Juan, ya extraño mucho San Juan, extraño mucho mis hijos también, así que ya extraño mucho mi provincia, sabes que siempre te lo he dicho cada vez que me has hecho un reportaje de esto, y a finales de julio tengo que volver porque ya me quedan ahí unas 10 semanas para empezar a preparar el equipo para la próxima competencia, pero bueno, todo esto conlleva viajes, la preparación de ir a la pretemporada, muy probablemente nosotros nos vamos 12 días a Corea a preparar el equipo, así que bueno, es movido el sistema todavía. Dos palabras, ¿cómo se vive en Bahrein? Contame algo del país, particularidades. Hermoso, realmente, es un país muy lindo, chiquito, pocos habitantes, es una isla prácticamente, la gente es muy cálida, muy cálida, pero bueno, como todo lo que es los países del Golfo, ¿no? Mucha estructura, muchas luces, mucho lujo, se vive de una manera diferente, está en un país que prácticamente es todo el tiempo gastar, porque no tienen prácticamente cosas muy naturales, es todo artificial, y la verdad que, pero yo estoy muy feliz acá, me ha tocado estar acá como en Emiratos de Barrio Unido, y la verdad que es un país distinto, pero feliz, feliz porque ya los conozco, conozco su mentalidad, conozco su forma de pensar, entonces, eso te ayuda y te da la posibilidad de que vos te puedas mover mucho más, es un país totalmente abierto, totalmente abierto, no es como Arabia Saudita que todavía está muy cerrado, acá hay muchos extranjeros, la mujer puede manejar, puede andar, se vende el alcohol, no puedes beber el alcohol en la calle, pero se vende, puedes beberlo en discoteca, hay bares, hay restaurantes de todo el mundo, la verdad que es un país muy abierto, vas a la playa, hay mujeres en maya, bikini, lo extranjero, que en otros países por ahí es muy difícil eso. Para nosotros es un orgullo entrevistarte, porque fuiste un jugador exitoso, triunfador en la selección y ahora sos un técnico realmente ganado, así que te mando un abrazo, mi respeto eterno para vos y nos encontramos acá en San Juan. Gracias Raúl, te mando un abrazo, gracias de nuevo por la oportunidad que me da, déjame saludar a toda la gente de San Juan, a mi familia y bueno, ojalá que pronto nos veamos. Te mando un abrazo grande y gracias a la producción. Bueno, muy bien, muchas gracias. Jorge Elgueta, el gran sanjuanino que ahora es técnico de la selección nacional de Varey que ha triunfado la semana pasada en el campeonato de liga, así que siempre es un placer poder hablar con un sanjuanino triunfador como el querido negro Jorge Elgueta.